Bueno, tarde o temprano tenía que pasar. Lamentablemente, el pasado 31 de marzo, el anime Killing Bites, curiosamente traducido como Bocados Mortales, abandonó el catálogo de Prime Video. Este tema no debería ser una noticia, pero hago una excepción ya que Killing Bites fue de los primeros animes que reseñé en el canal, de los primeros animes furry que vi y porque me llamó la atención el particular detalle de que High Dive, hasta hace un año, había anunciado el arribo de este anime. De hecho, tuvo la osadía de anunciarlo resaltando que la serie tendría una versión sin censura. El anime llegó a la plataforma de Prime Video tiempo después de su emisión en Japón, ya que recuerdo haberlo encontrado en esta plataforma apenas unas semanas después de finalizada su emisión. Es probable que lo mismo pase en poco tiempo con animes como Babylong o Karakuri Circus, quienes también están dentro del catálogo de High Dive. Y todos sabemos que esta plataforma no es de compartir las licencias de sus animes, con apenas unas excepciones. Una lástima ya que esperaba que Prime Video se anime a darle aunque sea un doblaje salvadoreño a la serie, pero como ya no será así, pueden ver este anime por High Dive si tienen una cuenta en esta plataforma. Ojalá que Killing Bites tenga una mejor recepción por High Dive, para que al menos le den una ova o algún proyecto similar. Recordemos que el manga sigue publicándose, eso solo el tiempo lo dirá.